Buenas tardes, mi nombre es Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, niño que murió el 5 de junio en la Guadalajara del Secho. Soy maestra, trabajo para un colegio particular entreescolar, soy maestra del gobierno federal. Y te pregunto a ti, señor presidente, ¿va a la justicia para mi hijo? Bueno, esa es mi pregunta, ¿va a haber un crimen comiso, va a haber vetas? ¿Qué es parte de la justicia? ¿Y mi hijo qué? ¿Y los 49 niños qué? Ellos no cuentan, ellos a ellos no les pueden. Esa es mi pregunta, ¿usted sabe lo que es justicia? ¿Me puede contestar esa pregunta? ¿Conteste? La va a contestar, pero vamos a dejar que hable de más. No ha terminado, hay que leer el documento. Yo no voy a venir contra toda la justicia. Para mi justicia es que cada uno de los responsables de la muerte de mi hijo y de todos los niños esté detrás de la beca. Para mi justicia es que los niños lesionados tienen asegurados de por vida, cosa que al parecer lo están haciendo. Para mi justicia es que en la tarde de los funcionarios públicos, del más bajo nivel hasta el último nivel, ¿quién les caerán? Para mi justicia es que esa persona que tiene usted a su izquierda, que dice que es el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, quede destituido de esa institución. Para mi justicia es que Juan Bolívar Casita queda destituido de la Secretaría que la presenta. Para mi justicia es que Borja queda en la cárcel. Para mi justicia es que Antonio, salido, Marcia Macri se pone del campo, San Martínez, quien no lo impide, el jefe de atrás de la raja y se pueda con por vida en la cárcel. Eso es justicia, señor. ¿Le queda claro? Ahora, ¿me la podrá dar? Si puede dar nuestra justicia. Fíjame, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí el dinero? ¿De qué me sirve el sudecomiso? ¿De qué me sirve que me dé una pensión vitalicia a mí? Si no tengo un gran tesoro, mi único hijo. ¿De qué me sirve? De nada. Él jamás, jamás, hizo el seguro social. Su papá y su mamá sirven para la copa de que no son los mejores médicos. Dude mucho meterlo en una borrería de links. Mucho lo dure. Pero me quiero que era buena. Y tal vez sea el único huevo que tiene links. Y mira lo que pasa. No lo metía a consulta. No lo metía a consulta porque tenía algo que me lo matara. Y mira, el educador se supone que tenía que estar bien cuidado, pero mata. ¡Me lo mata! ¿A mí qué me valió? ¿Qué me va a hacer eso? Dígame, señor presidente. ¿Podrás darme justicia a mí? ¿Podrás darme justicia a 49 niños? ¿Es porque no cuentan? ¿Podrás? Este es un futuro brillante. ¿Eh? O que más no hay un bicho. Porque de qué puedes, puedes, señor presidente. Tienes el poder para hacerlo. Pero simplemente no quieres. No te puedo dar gracias porque estés aquí. No, para mí no eres bienvenido. Tú no te puedes dar gracias. Aún gana casi dos meses. Desde el pueblo de Nostillo. Estuvo agenda, ¿no? Estuvo. Fue para mí más importante acudir a Sudáfrica. Fue más importante eso que la norte con el señor de Nostillo. Me dicen, no puedo quitar a la neta de Antenis, un excelente trabajador. No puedo quitar a la neta de la secretaría. Pero sí puedes instituir a una persona que vaya a ser un bicho y ponle a la neta de México en Sudáfrica. Ahí sí lo puedes ir, ¿no? ¿Crees que el caso de la bestia no voy a comprar la neta de México? Me voy a confiar. Y que todavía hasta la fecha no hay ninguno detrás de la teca. Ninguno, señor. Muy bien. Otra cosa. Permítanme a terminar, señor. Mira, puedes tomar. Otra cosa. Permítanme. Sí. Dos minutos más, señor. Dos minutos más. Nada más, señor, decir algo. Yo voté por ti. Defendí. Discutí con mi familia. Porque tenía mi voto. Porque la verdad, no porque hayas prometido ser el presidente del empleo, o porque hayas prometido que está la tercera vehicular. No por eso. Porque pensé que era una persona. ¿Sí? De desahogarse. Así como me la promete yo que está a tu derecha también, porque todavía mantiene a ver muy bien ese puesto. No tiene palabra. ¿Sí? Nada más te hago una pregunta. Tú vas a decidir aquí, si quieres ser el presidente, que pase la historia, como el presidente que solajó, a los delincuentes que mataron a 49 niños, o como el presidente que le dio justicia a 49 niños. Tú decides, señor presidente, cómo quieres pasar a la escoria de México.